Música Entonces vamos al punto cuarto, que es cuando la reacción a esta clase obrera, frente al hacinamiento, frente a la explotación, empiezan a aparecer reacciones, que lo puse como el punto número cuatro, estas reacciones, cuando la clase obrera empieza a tomar conciencia de sus propios problemas y se empieza a organizar. Por supuesto que donde primero se empieza a organizar va a ser en Inglaterra. En Inglaterra hay distintas explosiones sociales a lo largo del tiempo. Incluso hubo protestas sociales que al principio, que no había organización sindical reconocida, tuvo como consecuencia matanzas, masacres de la clase obrera. A medida que la clase obrera se fue organizando, vamos a ver que se dio a llamar lo que se llaman conquistas sociales. Primero hablemos de los ludistas, que son los ludistas, son los que destruyen máquinas. Ludistas, el término viene de un personaje mítico, que nunca existió, pero los ludistas eran una cofradía que consideraba que la máquina, que la revolución industrial, que la automatización, que la máquina de vapor, que las máquinas textiles destruían fuentes de trabajo. Entonces empezó la destrucción de maquinaria, la destrucción de maquinaria por parte de los ludistas. Que hoy día hay una estructura de neoludismo, porque cuando empezó a haber el trabajo remoto, internet, la robotización, hubo sindicatos. Yo me acuerdo, lo nuestro es un poco más bizarro, los empleados de SUTE que no querían la lectura de la tarjeta, o después la querían, porque justamente el sindicato de trabajadores de peaje, contra la automatización de procesos, que son inevitables a lo largo del tiempo. Pero siempre aparece el neoludismo, lo que se llama, los sindicatos o sectores de la sociedad que luchan contra la modernización, porque dicen que quita fuentes de trabajo. Modernamente la robotización. Claro, porque después empieza a aparecer una demanda de fuentes de trabajo de mayor nivel de capacitación, que es lo que pasó con la revolución industrial. Entonces los ludistas, la destrucción de máquinas, que hubo un triángulo ludista, hubo los sectores más industrializados de Inglaterra, padecieron este problema, que duró décadas, ¿no? La destrucción, las acciones ludistas, que destruían máquinas, máquinas textiles, fundamentalmente, y que luego va a haber hasta recompensas para denunciar los ludistas, que trabajaban de noche, que trabajaban en organizaciones clandestinas, secretas, ¿no? Y el otro gran movimiento fue el cartismo. El cartismo son las protestas masivas que piden la universalización del voto, del proceso electoral, porque el proceso electoral, incluida la revolución francesa, el ideal ese de la revolución francesa de libertad, igualdad y fraternidad, los procesos electorales estaban reservados a los que pagaban impuestos, no era el voto universal, ni secreto, ¿no es cierto? Entonces aparece el cartismo, que justamente se llama así por una famosa carta que se eleva a las autoridades, dos peticiones hubo importantes, ¿no? En donde las explosiones, las manifestaciones empezaron en las ciudades más industrializadas, en Gales, en las zonas textiles de Inglaterra, entonces estas manifestaciones, lo que pedían, que llegaron a ser multitudinarias y por haberse producido a medio del siglo XIX, ya había fotografía que lo registre, pedían al Parlamento fundamentalmente seis cosas. Hubo una famosa carta, la Carta del Pueblo de 1838, que se va a publicar, se va a imprimir y se va a publicar, que va a pedir seis reivindicaciones. El voto para mayores de 21 años, que el voto sea secreto, que no se tome la fortuna personal para el proceso eleccionario, o sea, que no se califique según la propiedad, y un sueldo, y nos puede parecer paradojal, pero pedían un sueldo para los políticos, para el diputado, porque si no podían llegar solo al Parlamento, la gente que pudiera, no tenían salario, que tenga de qué vivir. Entonces pedían pago a los diputados y también que se modifiquen las circunscripciones electorales, porque abarcaban zonas despobladas, donde había gente muy adinerada, tenía el mismo peso electoral que zonas... las circunscripciones electorales, porque había zonas rurales que tenían el mismo peso electoral que las zonas sobrepobladas de las ciudades. Y elecciones parlamentarias anuales, con cierta asigüidad. Entonces, esto del cartismo fue muy importante en su momento. Y otro elemento trascendente son las conquistas del movimiento obrero en Gran Bretaña, que se van a ir sucediendo lentamente, las conquistas del movimiento obrero. La primera de ellas, en 1802, limitar a 12 horas diarias la jornada laboral de niños. Hoy nos puede parecer inverosímil, ¿no? Pero en 1812 se tomó como una conquista social, que los niños trabajen solo 12 horas diarias. El trabajo de niños era muy importante en la minería, porque podían entrar en túneles muy pequeños, por el tamaño de su cuerpo, y en la industria textil, porque tenían manos pequeñas que permitían manipular también las hilanderías y las tejedurías. Aún hoy, en algunos países en vías de desarrollo, me ha tocado ver las mismas circunstancias. Así que me acuerdo de una oportunidad viajando por Bangladesh, donde también se valora mucho el trabajo de niños, por las manos pequeñas para manipular, para producir artesanía, trabajo artesanal. Bueno, entonces, 1819 se avanza un poco más, la prohibición del trabajo de niños menores de 9 en hilanderías de algodón, solo a partir de los 9 años. 1824 se reconoce el derecho a sindicalización, que estaba prohibido, aparece en los sindicatos obreros. 1833 se limita el trabajo de niños de 10 a 13 años a 48 horas semanales. Todo esto se publicaba en los medios gráficos de la época, que estaba en plena efervescencia la clase obrera, porque ya tenía conciencia propia que era una clase social. Acá vemos 1842, se prohíbe el trabajo en minas a niñas y mujeres, que, como les decía, a la pequeña altura los hacía muy aptos para ir a túneles a gran profundidad. Hay un libro que se editó en aquella época, que es La Esclavitud Blanca, se llamaba el libro. Frente a la Esclavitud Negra, La Esclavitud Blanca, que es de donde estoy tomando algunos grabados de la época. ¿No es cierto? Muy interesante de ver, ¿no? Se imprimió en su momento y nos mostraba los dramas de la época, las enfermedades, el trabajo femenino, el trabajo esclavo, diríamos hoy, trabajo infantil, ¿no? Y, finalmente, bastante tarde, llega la jornada de ocho horas, pero para el sindicato de los trabajadores del gas, que eran los que daban luz a las ciudades. No universalmente. La OIT, recién, en la primera década del siglo XX, va a reivindicar las ocho horas universales. 1889, por primera vez, ¿cómo? Aproximadamente, claro, la Organización Internacional del Trabajo, que fue una de las primeras entidades que después, muy tardíamente, va a integrar las Naciones Unidas. ¿Cómo? Para todos. Claro, pero siglo XX. Esto es el sindicato de trabajadores del gas. Perdón. Estábamos en la jornada diaria de ocho horas y la seguridad social, que la pensión de retiro, que va a llegar a Inglaterra, va a ser el primer país, 1908, pero tampoco es universal. A determinados sectores, el sistema de seguridad social o de retiro, de retiro en la ancianidad. Como ustedes saben, en la Argentina, fueron las leyes de Alfredo Palacio, las leyes socialistas, que luego van a, en el primer gobierno de Perón, se van a universalizar. Bueno, este es un recorrido muy corto, muy sintético, sobre las conquistas del movimiento obrero en Inglaterra, que hacen a la respuesta que da la clase obrera a las consecuencias de la revolución industrial. Entonces, a síntesis, los ludistas, como manifestación de protesta social en Inglaterra, los ludistas que destruían máquinas, los cartistas, el cartismo, que elevan peticiones, seis puntos fundamentales, y las conquistas sociales que hemos narrado, como consecuencias de salud. ¡Gracias! 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 Más información www.albertos.com Gracias.